¡Suscríbete! 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 ¿Te puedes ir? ¡No me corta tu billete! ¡No hay rosas ni juguetes! ¡Que paguen por mi amor! ¿Te puedes ir? ¡A la china en un cohete! ¡Ve, buscarte una cosa! ¡Vete a la de abajo! ¡Arriba bomba! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A la nuestra fatermina! ¡Que paguen por mi amor! ¡Se ha servido el ECU! ¡No te vamos buscop Zum中國 Te puedes ir, no importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la china en un cohete, que buscate una bomba, que te haga ver. ¡Termato! ¡Gres! 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 ¡Samón! ¡Nunca que se haga de sabor!